¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! Aquí Miguel Nam teniéndoles un nuevo directo de esto que es Dragon Ball Sparking Zero, gente. Ya salió, ya se vamos a jugar a él. Episodios de batalla. Episodios de batalla, gente. Ya de una, de una. De lo que me gustó es que puedes tener el comando clásico del anterior. Un guerrero que siempre busca nuevos oponentes fuertes y acaba con sus enemigos gracias a su fuerza sin igual y espíritu de lucha intomable. Goku. ¿Es lo único que tenemos de Goku? Luego de... Vamos a leerlo. Luego de frustrar los planes de dominar el mundo de Piccolo, Goku vuelve a tener una vida tranquila. Pero un día, todo cambia. Raditz, quien dice ser el hermano mayor de Goku, llega a la Tierra y revela que Goku es un Saiyajin enviado a acabar con la humanidad. Después, le pide a Goku que se le una un plan. Sin embargo... ¡Uh! ¡Hasta ahí se quedó! ¡Hagámoslo! Vale, tiene que ser Goku. Goku de una, eh, del principio. No tiene que ser el nuevo, chido. Kakarri. Ven con nosotros, Kakaroto. Piensa en las batallas que tendrás. ¿No sientes como hierve la sangre Saiyajin por tus venas de solo pensarlo? Cállate. Si crees que voy a unirme a ti, entonces eres más estúpido de lo que pareces. Mira, le dijo estúpido a su hermano, eh. ¡Qué grosero es el Goku, eh! A todos, a todos. Me gustaban los nuevos movimientos, gente. ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde estaba el perro desgraciado este? ¡A ver, a ver! ¡Qué onda, Angelito! ¡Ay, qué jugarás Fortnite! ¡Oh, oye! ¿Quién sabe, eh? No creo, eh. No creo que fuimos Fortnite hoy, eh. Ya sería cuestión de ir viendo tú, Angelito. Pero hoy tenemos el Sparky en la salida del Sparky. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Tómala, perro! ¡Con pasos chidos! ¡Ah, men! ¡No, mames! ¡No le doy ni una al perro este! ¡Lo desvió, güey! ¡Esquivados me hizo, eh! ¡Tómala, perro! ¡De frente! ¡Tómala, perro! ¡Hola, guapa! ¡A que no respiremos, güey! ¡No, a su pinche madre! ¡Uh! Esquivamos, esquivamos. Este Goku no tendría que tener el Kaioken todavía, ¿eh? ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Qué anacelito! ¡Comandemers! ¿Qué, ya? Y se carga de aquí. Siguiente. Pues es que no lo podemos derrotar, ¿no? Totalmente no lo tendríamos que ver derrotado. ¡Kakaroto! Quiero volver a ver a tu mocoso. Kakaroto, enséñame tu espíritu, Saiyajin. Elimina a cien terrícolas y tráeme sus cuerpos antes de que regrese en un día. Escúchame bien. Si regreso y no veo a esos cien cadáveres, mataría a tu hijo. No, no, no. Es más culero el Rariz. Es más culero el Rariz, güey. O no, O no, O no, O no, O no. tiene que haberme dado a mí el control con radio porque supone que goku digo tendría que haberme dado ese pedo y si goku no es rival para el gran poder de radios quien logra secuestrar a gohan sin embargo se encuentra con una reunión inesperada y lo estaba siguiendo pero aunque me gustaría matarlo la verdad es que no creo que puedo hacerlo sin ti espera hablas de formar equipo contigo porque harías algo así no confundan esto es una alianza y solo para erradicar a ese extraterrestre de mi planeta pero tan pronto termine con premio promesa de aplastarte pero luego retomar mis planes y dominar al mundo aquí es donde se supone que puedes ir tomando tus decisiones del dragon ball eso cambia bastante o salir a cooperar con piccolo o ir solo en estamos cercanos totalmente vamos estamos cercanos totalmente ya en otras decisiones vamos a ir viendo cómo ir cambiando la cosa necesito que me prestes el rodar del dragón por un tiempo por supuesto vamos cercanos con esta vamos crees que pueda seguir la nueva voladora no digas tonterías vuelo mucho mejor que todos ustedes humanos patéticos aquí nos cercanos aquí nos cercanos y se radix encierra a gohan dentro de una cápsula espacial goku intenta atacar de sorpresa de radio y lo detecta con su rastreador cocude debe enfrentar a radix de frente hoy otra que va acordando otra vez no me traje agüita que sería más asunto que esto pero no tienes idea de con quién te estás metiendo la voz de radio es en japonés está muy chida no me gusta tanto debemos de forma de formalidades vinimos a acabar contigo lo siento hermano estaba pensando y cambiarme y cambié de opinión seguramente solo nos retrasarás y por traicionar a la raza de que es más grande no sé es más grande el rally tenemos cargando ¡Ven para acá, perrón! ¡Ven para acá, super-hame-hame-ha! ¿Le esquivó? Más o menos ¿Se desvió el culero, güey? ¡Equí estoy luego luego, el pedo, güey! ¡No mames, aquí estaba luego luego, güey! ¡No me esquivas, perrón! ¡No me esquivas! ¡Ayóken! ¡Ah! ¡Hame-hame! ¡Ah! 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 ¡Amergaste, perrón! ¡No me puedo acercar a él, eh! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Lo desvía, güey! ¡Me está desviando mis ataques, güey! ¡Ah! ¡Tenía que sobrevivir, güey! ¡Dici-Ráfaga realizada! ¡Misión cumplida! ¡Ok! ¡Ah! ¡Habilidades epicor, ok! ¡Bien! ¡Mirá que sobrevivir este pedo, güey! ¡Despíjate, Kakaroto! ¡Nani! ¡Nani! ¡Su poder es de 1307! ¡Bien! ¡Segura más de Sirku Sao! ¡Déjalo en paz! ¡Hasta hago los efectos especiales, gente de acá, las expresiones de coraje y ese pedo, eh! ¡No detente! ¡No lo hagas, por favor! ¡Solo es un... ¿Solo un niño? ¿Eso ibas a decir, Kakaroto? ¡No te preocupes, ser humano humano! ¡Pronto volverás a ver a tu hijo en el otro mundo! ¡Pi... ¡Kisama! ¡Pi... ¡Pikoro! ¡Haya que a no hua chao! ¡Házalo! ¿Acaso te volviste loco? ¡Arr! ¡Tal vez! ¡Pero es la única manera de vencerte! ¡Lamento haberlo hecho esperar! ¿Estás listo? ¡No! ¡Mate! ¡Makanko zappo! ¡Nue memes! ¡Hale, verga! Le hubiera apuntado a la cabeza y lo hubiera hecho ¡Ah! En este planeta, ahí no alcancé a leer. Si reúno a las siete, eh... Si reúno a las siete, podrá pedir con cualquier deseo. Incluso poder revivir a Goku. Puede irte al infierno. Pero gracias por la información. Porque todo lo que sucedió aquí, hoy fue transmitido. Cosima de no chico. O a su beche. Haruko Jr. A mis dos camaradas allí en el espacio. Cuando se entienden de mi muerte, vendrán a vengarse. ¡Canabas! 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 ¿Y cuánto tiempo? ¡Un año! ¡En un solo año! ¡No mames! ¡Un año también! ¡No te puedes de verlas! ¡Un chingo! ¡Un año! ¡Dos más fuertes que él! ¡Y la voz de Piccolo no está tan chida en japonesa! ¡Qué tan dulce les parece la victoria ahora! ¡Ellos se encargarán de todos ustedes pronto! ¡Estarán retorciéndose como los gusanos que son! ¡Jejeje! ¡El chingo! ¡Oh! ¡Está tan rápido! ¿Pasó un año? ¡No mames! ¡Aguántala wey! Dice Luego de que Goku perdiera la vida en la batalla Contra Radix Kamisama se las arregla para que se entrenara En el planeta del Kaiosama No, no quiero omitir Que tal como dijo Radix En un año, dos Aijin Llegarán a la tierra Luego de que por fin Completara su entrenamiento en el planeta Kaiosama, Goku es revivido Con las escenas del dragón y regresa Al campo de batalla Vale, vale A ver si ponen los en canon Oh, lo hicieron canon Al no poder escapar, Yamcha muere en la explosión Provocada por la autodestrucción Del arma creada por los Saiyajins Uno a uno, los demás guerreros Caen a mano de los Terriblemente poderosos Saiyajins Justo cuando parecía No haber más esperanza Goku aparece ¿Qué siente ver el cuerpo de tus amigos? Partidos por todas partes Repartidos Había otro Pero puede que No quede nada de él Estamos hablando de Chaos ¿No? Kuro murió ¿Qué? ¿Vas a ser un berrinche? Adelante, hazlo Con esta expresión en tu rostro Me dan ganas de matarte más rápido Pagarás por esto Ambos pagarán Y se transforma en Super Saiyajin Cucurita ¡Pum! A la verga ¡Malditos! Aquí puede ser un momento Puede ser transformar en Super Saiyajin Pero el canon todavía no quiere ¡Vamos, perro! ¡Ojo! Este es el Goku de... ¡Esta pinche carita! ¡Ay, por su pinche madre! Ya tiene Laura Saiyajin Este cabrón ¡Ven para acá, pinche perro desgraciado! ¡Rio Ken! Este es el Goku de Kaioken, güey ¡Ya! ¡Oh, patadita, perro! ¡Uy, no lo alcancé, güey! ¡Uy, hijo de su madre, güey! ¡Bien esquivándome, anda! ¡Uy, hijo de su madre, güey! ¡ Raven, hype, 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 hype! En tus pinches narijitas Vamos a cargar todo lo que podamos Trabalón, ¿dónde está el trabalón? Ah, ¿dónde está el trabalón, güey? Con este pedo, güey Bien Benjita, ayúdame Sasuke Takaduri Objetivo, misión completada, guardia, realizadas, baterías sin conexión Vale, vale, vale Nivel 2, ya soy nivel 2, güey, huevo Goku, habilidades, las subimos un poquito más, eh, bien Me parece perfecto ¿Qué? ¿Vegeta? ¡Vegeta! ¡Vegeta, no! Un Saiyajin paralizado es inútil ¡No sirves para nada! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Mames! Está loco, acaba de matar a su compañero porque sí Tienes que volver a Kame House y protegerse Pero papá, yo No tienes razón Viniste, viste de lo que es capaz de otros a Jin Si quedemos aquí, solo estorbaremos para tu papá Este sujeto es mucho más fuerte de lo que pensé Ya perdimos demasiado No puedo perder a ustedes también Está bien, sí, creo, lo entiendo Vale, ya se van para Kame House Pero Vegeta no va a dejar que vayan Dice, Vegeta se enfurece al ver la golpiza que recibió Nappa a manos de Goku Sin poder controlar su ira Asesina a su camarada Dice, luego de sentir el inmediato peligro Goku les dice a Gohan y a Krillin que regresen a Kame House de inmediato Luego, siendo la solicitud que lleva a la batalla de otra ocasión Terminaremos en este lugar Por mí está bien No me importa Goku elige un lugar sin personas ni animales para poder enfrentar a Vegeta en combate Bien Bien, 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 bien Muy bien, este parece un buen lugar por lo que veo No hay personas ni animales cerca De todos los lugares que tienes tu planeta Elegiste este como tu tumba Tienes suerte No todos los guerreros de clase baja tienen la oportunidad de enfrentar a alguien de élite como Yowie Ah, tanto así, perro Cuando Nassu y Sarejin se ponen a prueba sus habilidades como soldados Los gusanos con los menos niveles de poder se envían a mundos exterritorios En donde los oponentes son débiles al igual que Tuka Karoto En otras palabras, hicimos a un lado como un perro Sí, y por eso tuve la suerte de llegar a la tierra Debería agradecérselo Además, incluso un marginado de menor clase puede superar a guerreros de élite si se esfuerza Es un buen intento de chiste, ahora te enfrentarás a un obstáculo que jamás podrás superar solo con tu habilidad ¿A poco sí? Sí, perro ¿Dónde vas, perrita? ¡Pinche vegeta me las pelas, güey! ¡Jame, jame, jame! ¡Jame, carita, güey! ¡Uy, se llegó a cubrir, eh! ¡Sí, no te cubres, perro! ¡Uy, sí lo cubrió, güey! ¡Ah, nos cubrimos bien! ¡Ah, mame, me está partiendo bien la madre, güey! ¡Ah, mame, me está partiendo bien la madre, güey! ¡No mames, güey! ¿No sabe dónde estoy? ¡No sabe dónde estoy! ¡No sabe dónde estoy todavía! ¡No sabe dónde estoy! ¡No sabe dónde estoy! ¡El callo que no sentí mi presencia! ¡Vegeta todavía no sabe sentir la presencia de los demás! ¡No mames, pinche vegeta! ¡Esciva todo, güey! ¡Uf! ¡Sí me dio su garly, güey! ¡No me voy a ocuparte! ¡Bien! ¡Trabalón, trabalón! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Súper! ¡Ay, a la Hegidama! ¡No me haces tu perro! ¡No mames, está muy chido el pinche juego, güey! ¡No mames! ¡No hice desafíos que completaron! ¡Sí los hice! ¡No me aparecieron! Creo que teníamos que hacer el... ¡El jame jame con los dos! Bueno, intentar ese pedo. Dice, ha sido una batalla feroz, pero Goku, luego de aprovechar sus últimos restos de fuerza, se las ha arreglado para responder al ataque de Vegeta. Dice, aunque Vegeta recibió un golpe directo, Goku aún siente el poco ki que le queda. Ya Jirobe sabe que sale de su escondite, pero Goku le ordena que huya. Dice, sin dudarlo, Vegeta se levanta una vez más, listo para desafiar a Goku. Goku cree que la... De la única forma que puede ganar es con una Genki... ¡Nama! Perdón, gente. Sin embargo, Vegeta tiene una técnica secreta, sale Jin bajo la manga. ¡La luna! ¡Explote y mézclate! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué estás tratando? ¡Jamás debiste deshacerte de tu cola, Kakaroto! Ahora deberás... Ahora deberás... Ahora verás, perdón. ¿Sentiste eso? Hay una energía tremenda que crece cada segundo. No, no creo que lo estés sintiéndose a la energía de mi papá. O si algo anda mal. Voy a regresar. Gohan resiste, voy, espérame. Es que no mames. No mames. No pestañes, Kakaroto. Estos últimos momentos antes de que te aplaste. ¿Acaso me estoy volviendo loco? ¡Se convirtió en un mono gigante! ¡Increíble! ¿Cómo voy a pelear contra eso? ¿Desde cuándo nos enfrentamos a un monstruo de 100 metros? Sin más opción, Goku decide usar la técnica que le enseñó a Kaiosama. Lo único que puedo hacer es reunir energía de todos los seres de la Tierra y formó una Genkidama. Ok, let's go. Vamos. Lo primero que tengo que luchar contra el Vegeta mono, ¿no? Este bueno le puedo hacer estas técnicas, ¿no? Así se pueden hacer. No. ¡Adiós, perro! No mames, hijo de su pinche madre. ¡Corre Goku! ¡Uy, no mames! ¿Cómo vino tan rápido este cabrón? ¡Es muy lento eso sí! Pero de que te agarra, te agarra, güey. ¡Le gané, le gané! ¡No mames, yo quería hacer la Genkidama, güey! ¡Uf, uf, uf! ¡Eso me da tiempo! ¡Uf, a huevo! ¡Tres pedazos! No, eso no se puede hacer. Ok, 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 es como el otro. ¡Huevo! ¡Otro más! ¡Uf! ¡Hijo de Sumatra! me derrotó batalla luchada contra 5 goku puta madre algo de recondición este peto el goku cae ante el ataque de vegueta ahora que los guerreros restantes de la tierra también cayeron derrotados el planeta quedó bajo el control de la tiranía de vegueta va a ser este pedo no hay que reiniciar luego yo dije sí por qué está apretando a ese sistema pertona jame 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 y de monedas de san ahora no que lo que busca y la tasa neto a ti bien la sasó para ayaman y pio estoy corriendo Corre, 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 Miguel Corre, corre, corre Vamos, 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 vamos Trabalón, trabalón, trabalón Trabalón, trabalón Trabalón, trabalón, trabalón Vamos, vamos, vamos Tengo que juntar tres mínimo Vale, 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 vale Hijo de Sumatra, ya estoy a punto de vencerlo No mames No, wey Puta madre, wey Puta madre, wey Es que si te agarra tantito vales madres, wey O sea, si te baja mucho la vida, wey Te baja mucho la vida, wey Demasiado ¿Qué pedo? ¿Por qué me salí? No, no, no ¿Por qué te saliste, Goku? ¿Por qué te saliste, Goku? Es que se hace mucho daño, wey Es que se hace mucho daño, wey No le puedo hacer a Kikirama, wey No, 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 no Nano, no Eso es una posh se tarda demasiado el puto james james para no reintentar hoy que tengo muy poquita vida otra vez uuuy no mames ¡No, mames! Se llegó a cubrir el culero, güey. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! No, yo no puse ese, güey. Yo no puse ese, güey. ¡Esquíbalo, esquíbalo, 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 esquíbalo! ¡No, güey! ¡Fuck! Está difícil el Vegeta, eh. Está difícil el Vegeta, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Nadie? ¡Vamos, güey! ¡No, güey! ¡Ya me he enganado! Si no lo que has hecho suerte, me he enganado a la puta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, güey! ¡Vamos! lo presionado yo creo que lo creo que lo que ha hecho y mata y casa ayaman y yo no vamos Otro balón, wey No mames, no salió antes No mames, no mames No, wey Estoy apretando el jame, jame, jame Juego Ya está acabado, wey Aprieto el jame, 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 jame y no puede utilizar la gente dama en sí en sí a mí ya tenemos un atuendo nuevo bien tenemos un atuendo nuevo y con el objetivo de ganar tiempo q se utiliza el kaioken sobre el gran mono y empieza a alejarse todo lo que puede listo creo que ya me deja deja lo suficiente empieza a reunir un poco del y de todas las criaturas de la tierra para lanzar la última esperanza de ganar este pedo va a ser chido cobarde sal de donde estés no tengo tiempo la lista reunir energía de todos los rincones del mundo ahora adres a huevo le tiene el ojito un regalo de despedida no puedo moverme el vídeo de los que no ya vea y llegó al dita se hace a casa como te atreves a hacerme así que a crisis de mi hermoso rostro eso es lo que se sabe que alquete es fuerte ¿Qué pasa? Todos los huesos de tu cuerpo están rotos Debe doler Espérate, bajan papá Ahora mismo Ay, le cortó la cola, wey Yajirobe, quien esperaba el momento justo para acabar Sale de escondite y le corta la cola a Vegeta Dice, Vegeta regresa a su forma normal Sin embargo, Goku sigue incapacitado Y Krillin y Gohan son rivales para el débil Vegeta Goku llama a Krillin a su lado y le confía a la Genkidama Lo único que queda para hacer es esperar el momento perfecto Llegó el momento, debe ser ahora Ahora todo, depende de ti ¿Qué demonios es ahí parado? ¿Vas a tirar esa cosa o qué? ¿Qué? ¿Eh? No tengo opción No, Gohan Me dio madres O sea, lo hace como Luna No ve la luna en Gohan Dice, Vegeta sobrevive a la Genkidama Inoptizado por la luna De la pequeña luna falsa de Vegeta Gohan se transforma en el gran mono A corral al saiyan Krillin está a punto de acabar con Vegeta Cuando Goku lo detiene Y le dice que lo deje ir Tras escapar a la muerte Por muy poco Vegeta abandona la Tierra Dice, tras enterarse de la existencia del planeta Namek Krillin, Gohan y Bulma Crean, creen que podrían ya ver Un nuevo juego de Estrella del Dragón Dice, como Goku necesita más tiempo para recuperarse El trío parte hacia Namekusein Sin él Vale, tenemos a Yairabe como personaje Bateria personalizada Toma dos de Y seis mil de Salga de Goku Este es otro pedo Ya Ya Aquí tenemos dos caminos Gente, cosa que decidir Aquí hay dos caminos Ok Aquí se parte la cosa Dice Más o menos un mes después de la partida del grupo Goku recibe un mensaje de ayuda desde Namekusein Con la ayuda de las semillas del ermitaño de Yairabe El recuperado Goku aborda la nave espacial Que es el padre Espacial que el padre de Bulma creó para él Y aparte hacia Namekusein Ok En la nave de Goku Sigue entrenando antes de llegar Namekusein logra superar todos los límites Y obtenidos un mayor poder aún desconocido Freezer, el emperador del universo Llegan a Namekusein buscando la esfera del dragón El recién recuperado Vegeta también llega Con la misma esperanza de obtener la esfera del dragón Los Saiyajins son una verdadera raza guerrera ¡Hueo! Era Vegeta y se pone chido Dice Puede que Vegeta haya acabado con los subordinados del emperador Pero Freezer llama a su escuadrón élite a las fuerzas Gini U Ok En respuesta Vegeta se alía con Krillin y los demás Pero aún así Su enfrentamiento con las fuerzas especiales Gini U No es nada fácil Goku llega justo a tiempo Listo para mostrar los resultados de su entrenamiento ¡Cállate perro! ¿No se le ven las nachas? Disculpame pero como vi que no tenías defensa Pues ataque Maldito sabandija Si se ve las nachas Oigan les doy dos opciones Pueden irse a la planeta y volver a su casa o terminar como su amigo ¿Escuchaste eso, Butters? Este tonto tiene suerte contra Rikul y de repente ya empieza a lanzar amenazas Al menos tiene agallas Enséñame, enseñémosle al idiota bajito porque las fuerzas Gini U Bajito Es bastante rápido este güey, ¿eh? Es bastante rápido este güey, ¿eh? ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Hijo de perra, me esquivó, güey! ¡Vamos, caro! ¡Gracias! ¿Ivo está bien? ¡Ahíóken! ¡Ahíóken! ¡Give mensinnese eso! ¿Dónde está? Amé, Amé. le di le di le di le di ¡Vamos a darlos! ¡Vamos, por fin! ¡A vuestro valor! ¡Trobalón, trobalón, 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 trobalón! ¡Enquí lo vamos! ¡No mames! ¡Está muy chido este pinche atrapa! ¡Tómala, tete! ¡Nombre! ¡No te dejé hacer nada! ¡Nuevos, nuevas habilidades! ¡A huevo! ¡Tómala, perro! Aquí hay dos decisiones, creo, ¿eh? Una decisión más bien dicho, porque había como que dos caminos Vale, vale, dice Goku supera velozmente dos miembros de las fuerzas de nivel especiales Otro logro huir, pero Goku lo ha derrotado Vale, enfrentamiento, vale, 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 vale Se entera que Gohan y los demás sobre las esferas del dragón Pero antes poder actuar, Goku detecta un poder y se dirige a ese gran patriarca Dice, Goku le dice a los demás que vayan por las esferas del dragón Mientras él se prepara para detener al capitán Giniu Ya veo Con que él Super poder de pelea sobre los 5000 Solo es de 5000 Es el capitán No me lo engaño Y no me lo engañe Ese idiota es más fuerte que eso Debe poder aumentar su fuerza en pleno combate A simple vista Puede darme cuenta de que su verdadero poder es pelea de 60,000 Pero es imposible Este sujeto solo es un insignificante serijín No es extraño Puede detener un talento natural O tal vez sus habilidades Puedan aumentar con una mutación Como nosotros Como sea, no hay duda de que será una batalla Inesperada Por fin tengo a un oponente como él No puedo demostrar todo mi poder Por fin tengo a un oponente con el que puedo demostrar todo mi poder Vamos, a bailar o a pelear A ir a con Vegeta, eh Nuestro perro Hijo de Sumatra Para acá perro Si tienes Si te doy ¡Gracias! Uff es lo bueno es lo chido de andar chidorio un cambio dice de repente el capitán quinio comienza a reír luego de escapar un grito ensuadecedor al hacerlo activa la técnica que le permite cambiar su cuerpo con goku ahora con el control del cuerpo de goku el capitán que un regreso a su nave con sus subordinados comienza una persecución desesperada que se ve estorbicida por el cuerpo herido del capitán guinio escúchame eso no soy yo es guinio usando mi cuerpo los demás llegan y encuentran a goku luchando contra su propio cuerpo sin que todos sepan vegeta tiene sus propios planes para guinio primero pero primero al ver que putas y perdió su deseo de pelear vegeta acaba con su vida o sea normales es acabar con él con el butter si el rojo es el que escapa no eres demasiado bombado bondadoso cacaroto es matar o morir luego de que encargarse de putas vegeta que centra su atención en guinio quien se apodera del cuerpo de goku es hora de acabar con esto idiota cambio por favor a huevo lo que usted apresura para interceptar la técnica de cambio de cuerpo de guinio y lo logra recupera su cuerpo en el momento preciso cómo te atreves a lo arruinaste todo volví a ser yo qué qué demonios está diciendo qué crees que haces cacaroto el tuyo servirá vegeta esto es todo esto es todo nada eh Goku quien ya sospechaba del plan de guinio lanzó una rana entre el capitán y vegeta pero qué diablos eso es o cerca we frustrado el capitán guinio ahora está atrapado dentro de la rana de goku está a salvo goku después de entrar a la máquina de rehabilitación para recuperarse sin embargo puede sentir a vegeta y luego los demás luchando cerca para t no mames no tenemos la pelea de veguetigo de no mames mientras tanto veguete los demás sienten un poder inmenso proveniendo de sus cuerpos a un exceso de suyo mientras se maravilla a yo creo que estamos viviendo solamente la campaña de goku yo me imagino me imagino que solamente estamos viendo la campaña de goku cuando goku llega a la batalla vegeta está a instantes de morir a manos de freezer o sea yo creo que podemos ver el pegueta también también ok ya ya vi cómo es este pedo me lo ruego por favor derrótalo por mí por el orgullo de nuestra raza tienes que derrotarlo por favor deberá morir a manos de un saiyajin así que la batalla entre goku y freezer comienza un mega ahora ni tan luna para alguien que como su rueda imagino lo difícil que debe de haber sido hacerlo no me lo corta de chile d'ataceto y haciendo jocor y amor puede que te olvidara cuando estaba vivo pero siempre respete tu orgullo y ahora es momento ahora soy un ser criado en el planeta tierra el nombre de todos los años de los que has hecho sufrir por ello y por las habilidades de nada me conocen te derrotaré me viene con todo el fin me encantaría oigan tenemos que salir de aquí rápido sólo seríamos estorbe vamos deprisa no te mueras papá dale su merecido a freezer bien no sé cómo no entiendo ese poder esa cosa no 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 vale no vale 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 ya entendí más o menos cómo hace los ataques hay ok boom lo están cargando perro y uvo huh y estaba así y 2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 1 9 999 para matarlo totalmente la cantidad de actividad de huevo ya goku y gohan si mil quinientos y no son 15.000 de zenin ok bien bien chéverito por ahí chéverito 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 vale bien y creo que vamos a vivir toda la historia nada más imagino la gente nada de goku logró poder fin a la turno de batalla de nuestro héroe por fin puede descansar o eso cree cuando no no puede ser freezer está vivo por favor piccolo mamá me la acaban de revivir al pendejo no mames ahí viene ojalá que se grite no me muevas no ves que te quiero matar grilin o freezer no lo hagas maldito si lo hicieron y si lo hicieron creo que el mocoso debería ser el siguiente tu maldito miserable sin corazón quiero ver cómo es el super saiyajin gente quiero ver cómo es el super saiyajin vete llévate a piccolo contigo ay no mames que no me lo hicieron así weber no mames yo quería ver cómo se transformaba chido a lo que te digo ahora mismo antes de que pierda la poca razón que me queda así lo están haciendo bien dice preso de la ira tras que berklin morir ante sus ojos goku se transforma en el legendario super saiyajin dice una una vez más la batalla está por empezar el freezer cuyo cuerpo puede sobrevivir al espacio decide lanzar un poderoso ataque para destruir toda una mekusein el plan de le queda al plan le quedan solo cinco minutos al planeta perdón y freezer por fin alcanza su máximo padre su máximo power este poder está expandiendo sus músculos aún más aún dudas que ahora usa el cien por ciento de su poder me escucha deja de perder el tiempo acaba con él está nuestra única oportunidad me seré hermoso el goku se de jingue también puede ser la única oportunidad que tendríamos de inventarlo sin verdad es lo más es el más fuerte del universo tengo que ver si puedo vencerlo que dijiste goku escúchate no estás pensando claramente esto no tiene sentido las estrellas del dragón no pueden volver a revivir a krillin y me niego a aceptar la muerte de mi mejor amigo y libre a mi mejor amigo y freezel me lo quito lo mató en un segundo como si no fuera nada 95 95 90 por ciento freezel te he estado esperando todo este mismo porque quiero derrotar de con los que se utilizan tu máximo poder así ningún podrá reprocharse nada sé que quieres lo mismo te mueres por ver de lo que eres capaz al cien por ciento de tu poder si no ya hubieras acabado con el planeta vamos triste transforma te perro manta set ando como no pero no me deja ver nada una mames que nos siguen me está chingando chido no le he hecho nada no wey me derropeo wey no 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 prisa está roto wey prisa está roto aquí tengo que usar el trabalón primero no mames me lo escribo el culo wey hay ahí tocó catao tsuke ozen Pero más, otro más, otro más ¿Qué tal es el perro? Me he dovado... Here Iiio, The ¡ � Estos pasos estamos necesarios Dere 2 Qu Для Así que Dere 2 ¿Qué me sale ese juego? No le di al perro desgraciado Freezer, ahora si le doy, ahora si le doy al perro. No le di al perro desgraciado Freezer, ahora si le doy al perro desgraciado. Ironía, el ganador lo pierde todo y el derrotado escapa. Hoy regolviándome, pero esto es una lección sobre la virtud de la misericordia. Solo favorece a sus enemigos. Ya veremos. Soy el señor Freezer, el ser más poderoso del universo y por eso... ¡Tienes que morir en mis manos! ¡Eres un idiota! Y se luego de la lucha desesperada, Goku derrota a Freezer e intenta escapar de los restos de Namakusei. Pero la nave que encuentra es inservible. Por suerte para él, ve una cápsula de las fuerzas Gini-U y logra escapar al planeta Namakusei por muy poco. Sin embargo, la cápsula se dirige a la Tierra, sino al planeta y a... ¡Vamos, vamos! ¿Es que aquí es el baño? Ok, 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 ok. Vale. A las 10, 10, ¿no? Vamos a seguirle, vamos a seguirle. ¿Aquí se acaba el arco? Ah, no, sigue el arco de Goku, saga de Goku. O sea... Aquí creo que era... Ir acá abajo, por acá arriba. Aquí había dos decisiones. Pero vamos a seguirle, vamos a seguirle. No sé cuál era la otra decisión. A Horne matar al... Al Butters y dejar otro vivo, creo, ¿no? Esa era la otra decisión, yo creo. Y se ha pasado un año desde la batalla contra Freezer en Namakusei. Freezer sobrevivió y llega a la Tierra en busca de venganza. Sin embargo, un joven misterioso aparece ante él. Ah, yo creo que se la... Dije, no vamos a ver esta pelea, no puede ser así en la saga de Trunks. Yo me imagino. Cada quien tiene su saga, por eso no vemos tantas peleas. El joven se transforma en Super Saiyajin, al igual que Goku, y aniquila a Freezer en un instante. Casi al mismo tiempo, Goku, quien se encontraba en el planeta Yadarat, después de escapar de Namakusei, regresa a la Tierra. El joven le dice a Goku que su nombre es Trunks y que viene del futuro y le advierte que en tres años llegará a unos androides construidos por la patrulla roja. Ok, al parecer en el futuro. Sus amigos fueron asesinados y Goku murió por causas de una enfermedad cardíaca, pero eso volvió al pasado para darle una medicina. Por eso volvió al pasado. Eh, después de contarle a Goku que regresará a ayudarlos con los androides, Trunks regresa a su época. Goku está decidido luchar junto a sus amigos y evitar la catástrofe y oscurece sus futuros. Ok. ¿Quieres venir con Gohan y conmigo? Ah, hace rato que quiero volver a enfrentarte. De acuerdo, me parece bien. ¿Y qué dices todos ustedes? Gracias, pero creo que iré con el Maestro Roshi a entrenar con él. Ah, está bien. Mámenes. Eh, ya agarró sopita, ya va a decir no chingue, ya que aquí agarro alimento. Bueno, de todos modos los Namekusei no comen, ¿no? Dice, ya pasaron los tres años. El fatídico 12 de mayo al fin ha llegado. Goku y los demás se reúnen en el lugar que les dijo Trunks. Eh, escogen un lugar para esperar a los androides, pero antes de que se den cuenta estos ya están aquí. Ahí arriba, en el cielo. Lo ataca desde arriba. Goku y los demás no sienten a los androides antes de aterrizar en las calles. De repente, Goku siente como un ki de Yamcha baja rápidamente al llegar. ¿Al llegar? Ven que Yamcha, apenas con vida, recibió un golpe mortal de los androides. Dice, Goku deja a Krillin con Yamcha y regresa para enfrentar a los androides. Imagínense que esa pelea poco a poco me baje la vida. Hay demasiada gente inocente aquí. Vayamos a otro lugar. Les espere. ¿Desaparece? ¡Name! Demasiada gente inocente. Bueno, ese es un problema muy fácil de solucionar. ¡Hijos de perra, wey! ¡Detente! ¡Maldito! Por lo que entendí, quería las calles despejadas, pero es evidente que no estás contento con nuestra solución. Muy bien, siganme y acabemos con esto de... de esto de una vez. Dice, Goku lleva a los androides a una zona deshabilitada y alejada de la ciudad e intenta destruir. Dice, ya lejos de la gente, Goku cuestiona a los androides que saben sobre él y los demás. Dice, al parecer el androide 20 ha estado estudiando Goku y sus amigos desde que derrotaron al planeta de la patrulla roja para destruir como vencerlos. Y les informa que con el tiempo han analizado y comprendido totalmente el poder que tienen. El androide 20 está confiado en que saldrán victoriosos, pero Goku solo responde con una sonrisa. Si todo lo que sabes de mí es antes de Namukesin, te vas a llevar una gran sorpresa. Ustedes no se metan, si yo soy lo que les interesa, entonces solo me encantarán a mí. Hay una gran discrepancia con su poder latente, se aleja considerablemente de los datos que recopilamos antes. Pero no es nada fuera de lo común, su fuerza sigue dentro de los aparentes márgenes en el androide 19 se encargará de ti. Ah, sí, muy bien, pues ven aquí y pelea conmigo. Vamos a pelear con él. Vamos a pelear con él, güey. Hijo de Sumatra. Reponte Pichoco. Así que no le puedo hacer ningún ataque de roba, güey. Vale, sí le puedo hacer blazers, pero no te vayas, cabrón. Sí le di, ¿eh? Nada, pero ¿qué estás haciendo tus reverencias? Es una speech de referencias pendejas, cabrón. Vamos, ahí en el piso, perro no puede escapar. Vamos, ahí en el piso no puede escapar, perro. Esa se iba a ver rotado. ¡Ah, meh! ¡Lo derrotamos, güey! ¿Habrá cambiado este pedo? Un sorbo de la victoria, dice, gana 10 batallas ¿Lo habremos derrotado? O sea, ¿habrá cambiado la historia por haberlo derrotado? Goku pierde la conciencia después del combate con los androides, le dan medicina a Trunks y luego unos días después regresa Durante este tiempo, los androides 16, 17 y 18 despiertan y para empeorar la situación, una criatura llamada Cell, quien busca el poder definitivo, también aparece Dice, Cell planea obtener su forma perfecta tras absorber los androides 17 y 18 Goku está al tanto de sus nuevos rivales y entra a la habitación del tiempo para completar un año de entrenamiento en un día Si quiero ganar la batalla que se avecina, tendremos que entrar lo suficiente como para superar Goku le explica los planes de entrenamiento a Trunks y a Vegeta y entran a la habitación Luego de un día, Goku siente que la batalla es inminente Goku se está preparando para pelear Si, pero quien crees que trata de Cell No, quien quiere ser, que sea No puedo sentir su energía, tiene que ser uno de los otros androides Detectar Gohan, no podemos ayudarlo No estamos a su nivel, en este momento Piccolo solo le estorbamos a Piccolo Papá, esa energía es Cell, parece que va hacia Piccolo Ir a ayudar, esperar a Vegeta y Trunks El problema es que solo estorbaría, pero Me teletransportaría a todo, a todo donde está Vamos a ir a ayudar, vamos a ir a ayudar Aquí cambia la situación Si, usaré el teletransportamiento, tal vez pueda ayudar a Piccolo a escapar El papá, por favor, sálvalo Aquí cambia el pedo, yo quiero ayudar a Piccolo Y si Goku, sus amigos sienten que Cell se acerca a la ubicación de Piccolo y la usa a la transportación para llegar con él Dice, sin embargo al llegar a él, Cell acaba, ataca a Piccolo y lo deja herido de gravedad Al ver a que su amigo herido, Goku y Gohan entran a frenesí y esto marca el comienzo de la batalla contra Cell No pierdas la calma, Gohan, intenta sentir su energía Tienes razón, aún lo siento, el señor Piccolo sigue vivo Tienes razón, aún lo siento, el señor Piccolo sigue vivo Te daré tiempo, tú rescata a Piccolo y luego regresa a toda prisa, pero ten cuidado Tú eres Goku, ¿verdad? Qué curioso, ¿cómo llegaste tan rápido? No puedo sentir ni un poco de tu energía No me gusta la voz de Cell, ¿eh? Eso es algo que sé y que tú tendrás que descubrir Qué gracioso, bueno, encontrarte no era una de mis prioridades Pero no importa, ya que muy pronto serás un bioextracto Que podré beber Vamos a enfrentar a Cell O sea, el canon creo que es que llegue El canon es que llegue este El canon es que llegue este Tronc y Vegeta, ¿no? ¿Qué? Seguirá O sea nadie se me va a estar dando con tu callo que en web y se me dio y listo para que te absorba no mames mames de que decidió absorberlo guays si ya te derroté perro bien me empezó a picar mucho la nariz esto tendrá algo de repercusión en el futuro o va a llegar vegeta dice tras esto se logra absorber a 17 y está un paso más cerca de alcanzar su forma perfecta completamente perfecta es perfecta a chinga poco poco después absorba 18 y alcanza su forma perfecta creo que es él es perfecto luego de esto se declara que realizará el torneo de cel en 10 días y declara que quiere probar la fuerza de su forma final y al mismo tiempo divertirse al derrotar al mundo dice Goku completo su entrenamiento en la habitación o sea yo lo que estoy viendo es que si podemos cambiar no tal vez el futuro pero si algunas batallas no cambia así la línea del tiempo en sí pasan 10 días y comienza el torneo de cel el torneo de cel comienza ahora si algún quiere dar el paso de al frente de verdad me gustaría empezar yo primero muy bien esperaba enfrentarte de último Goku pero como quieras le dimos le dimos le dimos le dimos travalón es el de transportado no el de transportado me encanta este wey ¡Vamos, ataque especial! ¡Vamos, ataque especial! ¡Vamos, ataque especial! ¡Vamos a ir al perro, desgraciado! ¡Lo tengo tengas, perro! ¡Hombre, guamben! ¡Hombre, qué! ¡Me la pelaste, Cell! Creo que me equivoqué, Cell. Parece ser un poco más fuerte después de todo. ¡Ah, mira! ¡Tenemos el traje del Goku! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Goku loca derrotar a Cell en su forma perfecta! Luego de celebrar a sus amigos, te dirigen a casa. ¡No, memes! ¡Esto no es canon, güey! ¿Estás bien, corazón? ¿No te lastimaste? No, estoy bien, pero... ¿Un momento? ¿Dónde está Goku? ¡Papá! ¡Vamos a pescar! Lamenté llegar tarde, me quedé hablando con Kryn y los demás. ¡Esto no es canon, güey! ¿Cómo le hicimos? ¿Cómo le hicimos para que no muriera Goku, güey? ¡Oh, chichi! ¡Claro que lo soy, Milk! ¡Futari tomo! ¡Okaveri! Mis hombres regresan a casa sanos y salvos. ¡A cabrón! ¡Cambiamos la historia, güey! ¡Sí! ¡Cambiamos la historia, güey! Me imagino que aquí, para sacar otro final, tendríamos que morir con Goku, yo creo. ¡A cabrón! Arco de estela, androida, vuelta a casa. ¡Resumen! a mí yo creo que vamos vegeta gohan piccolo freezer o q black mapa de historia a ver vamos a ver vamos a ser derrotados tenemos que cambiar con tenemos que cambiar yo me imagino que con gohan pero cómo cambiamos debemos de ser derrotado que nos baje bastante vida es que se me hace muy fácil ser güey no será que a lo mejor estamos en este camino por lo mismo que decidimos y ayudará pero vamos a ser derrotados hay que hacer tiempo no hacer tiempo porque casi me estoy matando a ver la es bueno y A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, guerrero novato, subiste nivel 5. Vale, entonces es así, ¿eh? Tienes que hacer tiempo, tienes que hacer tiempo para ir a pasar. Qué bien. Es decir, es el disfruta de la pelea con Goku, pero se da cuenta de que será una lástima porque algunos pierdan por su técnica como salir de la plataforma. Ah, tenía que salir de la plataforma o así. Sin embargo, Goku se equivoca y aunque Gohan tiene más fuerza que él, sigue siendo un joven de buen corazón. La verdad es que odio pelear y no quiero matar a nadie, aunque no lo creas. Ni siquiera quiero matar a alguien tan malo como tú. Cell decide hacer enojar a Gohan y lo obliga a reventar su verdadero poder. Para esto, crea a Cell Juniors que atacan a Goku y a los demás. Ahora, pequeños, vean estos espectadores de ahí. Mátenlos a todos. Ah, y diviértanse. Chicos, no se confíen. Estas cosas son más fuertes de lo que parecen. ¡Maldición! Chicos, discúlpenme, lo arruiné. No esperaba que las cosas terminaran así. Me ocuco contra el C-Junior. No, porque no vamos a pegar con Gohan. ¡Gaima! ¿Dónde está él? ¡Gaima! ¡Oh, Maca! ¡Ah, sí, yo también tengo que llevar a ti más hame kameza perro! ¡Me gané, perrito! ¡No! ¡Yamete, que le digo! ¡Que eso es Jodd! ¡Oh, Shigeru Junior! ¡Esta es la verdad! ¡Si hablas, me gusta, le... ¡ economy, perro! ¿Vale? ¡¿Vale?! ¡Ese finchue en el transporte es una locura! cambiaste ya ha muerto tiene que ganar yo creo no te buscaste por fin pagarás por tu sufrimiento que has causado aquí se tiene que ganar aquí sigo ¿qué estás haciendo? ¡acábalo todo! depende de ti ¿quieres que termine con el de una vez? no le daré un gusto mereces sentir el dolor que me causó a todas las víctimas ay se echó vomitada a la 18 estoy viendo cosas acaba de vomitar a 18 en unos momentos volaré mil pedazos tal vez muera pero también ustedes el planeta quedará envuelto en llamas si me tengo que explotar despídete de la tierra no tiene caso que despídete de los últimos segundos espérate de los últimos segundos es cuando el Goku se va y nos deja nos costó la vida es culpa es mi culpa podría haber acabado con él pero no lo hice ya conozco esa mirada lo siento lo pensé bien y solo veo una manera segura de salvar la tierra adiós amigos adiós no estarás pensando en venite bien Gohan estoy orgulloso de ti papá dile a tu madre que lo lamento pero no podré regresar a cenar su energía desapareció sin dejar rastro es el Otosa gente es el Otosa ¿qué te pasa? no puedes traerlo aquí lo siento que es camisa mal no tenía más opción pero no pudo haberse transportado rápido y hay que morir ese güey está allá ese güey está allá güey dice Goku usa la teletransportación para llevar a Cell al planeta Kaiosama a salvar la tierra de la autodestrucción de Cell Cell logra regenerar su cuerpo y regresa a la tierra pero Gohan inspirado por las palabras de Goku está listo para enfrentarlo una vez más una vez por todas todos quieren revivir a Goku pero este le pide que no lo hagan cuídense si van vivan sus vidas al máximo y nos veremos cuando terminemos adiós ya Goku se murió ya Goku ahí ya liberamos esta partida porque hace rato este es de Gohan ¿no? este es de saga de Vegeta este es de Gohan así porque ya liberamos a Ikanan bien este es de saga de Gohan este de qué de Vegeta de qué será no sé de Gohan de Gohan Goku arco de Majin Bu son dos peleas de Goku aquí en el arco dice gracias a Goku y Gohan padre e hijo la paz volverá a reinar en la tierra dice Goku se entera de Gohan va a participar en el torneo de las altas marciales y usa el poder de Urarana Baba para regresar a la tierra por un día participar ok dice sin embargo tras encontrar a otro alrededor de los no esperamos que Ayusama se entera que el terrible Majin Bu está a punto de resucitar dice para evitar resurgir de Bu Goku se retira del torneo y en su lugar sigue al mago Babidi y derrota a los lacayos dice sin embargo Babidi se aprovecha los deseos de Vegeta de ajustar cuentas con Goku y le lava el cerebro vale esas pelean yo creo que el lava también dice Babidi usa sus poderes para evitar enviar a Goku y a los demás de regreso al torneo ¿qué pasa? ya y mató un chingo de gente no el anime le hace así pum mata a todos de una hueca sin importar los espectadores Vegeta lanza una ráfaca de ki Goku todos contra sus fuerzas no Goku se hubiera querido en verdad pararla la para sin pedos Vegeta ajá y le dime que no es cierto no dejaste que Bobby te controla o si porque estarías obligadamente enfrentarme dice si o naxi es verdad no es así si no lo hubiera hecho jamás habríamos vuelto a luchar tenía un día un miserable día para derrotarte y no pensaba desperdiciarlo quedándome la nave pero eso lo hiciste mataste cientos de personas solo para intentar reparar tu ignisificante orgullo sin sentido ¿a qué te refieres con eso sin sentido? no me importa solo quiero luchar contra Kakaroto aquí ahora la victoria será mía de alguna vez por todas hay una razón por alguna por la que me deberías haber vencido ambos somos Saiyajins yo permanecí permanecía a la realeza era un príncipe pero pero él me venció incluso tuvo la inocencia de salvarme la vida y eso es una humillación que no puedo soportar papi llévanos a un lugar donde no haya nadie les daré a Vegeta la pelea que quieren pero aquí no muy bien supongo que puedo luchar en otro lado ok ¿dónde están las cariñosas Mayimbo? Dice Vegeta y Goku son transportados a otro lugar pero Vegeta sigue estando bajo el control de Babidi sin embargo Vegeta está tan concentrado en su deseo de derrotar a Goku que logra salirse del control de Babidi tu deseo de venganza debido a ser muy grande para llevar tan lejos ¿no Vegeta? aún claro aquí será otro nada no creo que no he encontrado ninguna estrella del dragón yo creo que se encuentran igual ¿no? toma la perro toma la se transportó el cabrón me encanta ese pinche jamejamejame te transportado ¿eh? se mamo con ese para otro lado vamos a ver que tengo mi poder principal que no lo puedo matar si lo maté si lo maté pobecito te maté pobecito 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 dice Goku piensa derrotar a Vegeta y Majin Bu y Majin Bu pero el príncipe de Saiyajin lo acaba al ataque por la espalda lo lleva y le lleva a la semilla y luego arriba de la subida intentando derrotar a Majin Bu incluso tu que pronto sin embargo cuando Vegeta apunta al último golpe Majin Bu revive e intenta destruir el mundo con Babidi justo como este deseaba Goku vuelve en si y como no puede sentir el kit de Gohan supone que murió ahora debe idear un plan para derrotar a Majin Bu y se termina decidiéndose por enseñar la técnica de fusión a su hijo Goten y a Trunks el hijo de Vegeta esta técnica les permitirá combatirse a un guerrero mucho más fuerte luego de enterarse de que Bu piensa destruir la capital del oeste decidió que Trunks vaya a rescatar alrededor del dragón en un intento por ganar tiempo Goku intenta interrumpir a Majin Bu y le muestra su transformación más poderosa el Super Saiyajin 3 tengo que esperarme yo creo no 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 en la parte de un jane y el coto y de atar y más de algo hijo de perra y que espera yo creo para que tengamos tres puntitos así hijo de sumatra transformate goku aquí hay cuestión de esperar nada más busco de su madre ahí está, esto puede estar allí en tres no, apenas el me puede derrotar antes de todo eh es muy fuerte no mames, no es muy fuerte el cabrón este wey intentar, no mames, está de la verdad che lo de que no cargo nada wey ay, oye no, Majin B at no me necesita la juego vamos a dejar vida de trabajar vida bien bien, bien, bien no es nada, no es nada no es nada super saiyajin que el super saiyajin no es nada igual que los japoneses para que los japoneses são los ¡Hola, perro! ¡Vale, Super Saiyajin 2, güey! ¡Ah, no, ya el 3, definitivamente, güey! ¡Vale, Super Saiyajin 2, güey! ¡Cálmate, cálmate, perro! ¡Cálmate! ¡No estoy acostumbrado a este cambio! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡DO variedadera! ¡Aplausos! qué rico juego qué rico juego nada más está muy chingo el dragon ball este está muy chingón si totalmente es un budu kaiten kai ching gente totalmente este goku gana el tiempo suficiente y usa la teletransportación para regresar y regresar de jama jimbo para que mate baby y consigas su independencia a ver tanto así y se utiliza todo lo que le queda para entrenar a goten y trunks hasta su último momento lo siento pero es hora de regresar al otro mundo soka sí comprendo nada qué sucede goten voten cariño quieres dar un abrazo a tu padre antes de que se vaya eso es todo debiste decirlo antes hijo cuida mucho de tu mamá por mí bueno llegó el momento nos vemos en el otro mundo dice goku luego de regresar al otro mundo usa la teletransportación para reunirse con gohan cuando se entera de que está entrenando con en el plan en el planeta supremo por casualidad gohan rompe el ser del kaiosama anciano de hace 15 generaciones y libera su poder dormido chan dice bu bu da bu gotens está dice mientras tanto en la tierra goten y trunks se fusionaron en gotens el supergredo que se fuerza del planeta manibu pero al final no logran derrotarlo él ahora potencia gohan se apresura a la tierra para derrotar a bu goku lo despide y la observa la pérdida desde el otro planeta supremo por desgracia gohan tiene problemas contra bu quien es más poderosa después de absorber a gotens y piccolo con la fuerza vital del kaiosama anciano goku regresa a la vida toma las aretes potales de kaiosama quien cayó sam que promete a una mejor dice goku intenta usar las potales para funcionar gohan pero está absorbido por bu y lo que deja deja a goku sin muchas opciones dice mientras tanto vegeta llega a la tierra con la ayuda de uranay baba goku le pide fusionarse con él pero vegeta rechaza la idea es el sin embargo luego de enterarse de la muerte de bulma y de trunks su o observa tido vegeta cambia del padecer por fin lo encontré el pendiente dame lo usaremos a a estos güeyes a bellito me imagino que si no porque vamos de gueta me imagino que si no porque vamos de y sus mamá me tenemos con él que no mames la mamá me escribí ganó wey sí me ¡Gorre Miguel! ¡Uy, si me atraparon, güey! ¡Uy, si me atraparon, güey! ¡Uy, si me atraparon, güey! ¡Hijos de vera, güey! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡La atrapamos con la espadita! ¡Le tiene que ser la espada! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Y el corte! ¡Una, dos! ¡Memmes! ¡Una, dos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Qué pedo con Majin Buu, güey? Está roto, güey. Está roto el cabrón, güey. Está roto. Está roto el cabrón, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No se le puede hacer nada al cabrón! ¡No se puede hacer teleportar! ¡No se puede teleportar! ¡Gambare, Gamber Senpai! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Apenas estoy haciendo la técnica y ya me está haciendo el otro, güey! ¡No mames! ¡Bye! ¡No mames! ¡No mames! ¡Suerte! ¡Apapalismo! ¡Apapal membres! ¡Apapal,都是! no mames no mames muy bien aguantar nada más bien we la superamos bueno memes yo siente yo que me iba tenemos de este bueno intenta ganar tiempo pero Majin Buu lo derrota en este instante parece Mr. Satan y declara que será el que derrota a Majin Buu al ver esto Majin Buu intenta matar a Satan pero el Majin Buu original se divide de Buu y comienza a defender a Mr. Satan sin embargo no dura mucho tiempo Goku que se encontraba acumulando aquí es exhausto y no puede mantener su transformación Vegeta suelta una sonrisa burlona al ver que tienen todo en contra pero también se le ocurre algo oiga que estamos supremos escuchen la orden ordena que adende que los demás reúnan las esferas del dragón de Namekusei y luego a revivir en la tierra y todos los que murieron por culpa de Majin Buu creo que ahora de descarga la gente de la tierra comparta la carga de no sé qué no es el plan está en marcha es hora de crear la Genkidama aún reúne un poco más de energía de todos los no será suficiente para acabar con Majin Buu no será solo un poco obtendremos toda la energía espiritual que podamos que puedan darte me alegra que quieres usar una Genkidama Vegeta fui yo quien se la enseñé Goku me siento como un padre orgulloso muy bien no mames piche Kaisamba y no solo le hablaré de la terrícolas todo el universo te escuchará si quieres así me gusta pudimos a la tierra pueden escucharme me agrada esa nueva versión tuya Vegeta bien hecho aquí vamos gente de la tierra ven todos de energía necesitemos bien está lista vamos vamos es un gran guerrero es un guerrero increíble en frente a todo el universo y casi ganas espero que regreses pero siendo bueno quiero volver a enfrentarte pero sin tantas pérdidas estaré esperando solo que seré más fuerte nos vemos supone que ya ganamos no dice el malmado Majibu es derrotado con la Genkidama y así que Goku y los demás por fin vuelven a la tierra todos sus amigos se reunirán para recibirlo incluyendo su familia entonces ahora puedes quedarte podemos estar juntos como una familia real Gohan, Goten y tu si me muero de ganas de regresar al monte Pau y probar tu deliciosa comida Milk por favor no no llores dice Goku está vivo nuevamente y derrotó a Bu ahora regresa nuevamente a la vida con un hombre como un hombre de familia aquí se acabará el pedón de Goku a UGT personaje desbloqueado desbloqueado digo ah no arco de Bills dios de la destrucción todavía sigue este pedo no mames la de Goku duró un chingo la de Goku ya duró un chingo dice en su pelea con Majin Bu Goku logró revivir ahora pasa sus días entrenando para volverse mucho más fuerte sin embargo pronto se encontrará con un nuevo enemigo mucho más poderoso mientras Goku entrena al dios de la destrucción el señor Bills aparece en el cumpleaños de Bulma buscando una un super saiyan dios nadie tiene oportunidad contra Bills quien tiene el poder de la destrucción destruirlo todo dice con la ayuda de la familia y los amigos Goku se despierta como super saiyan dios y enfrenta a Bills con el destino de la tierra en sus manos